Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Buenos días amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, donde estamos aprendiendo a estudiar el libro de Salmos. Recordemos que este trimestre es sólo acerca del libro de Salmos y siempre aquí, ¿verdad?, con ustedes Néstor Salguera y César Vázquez. Así es, gracias a Dios, ¿verdad?, por otra oportunidad, ya entrando a la elección número 5 de este trimestre. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado cada uno de los programas anteriores y que continúen con nosotros, ¿verdad?, en el estudio que tenemos durante todo el trimestre, como decías, del libro de los Salmos. Así es, es un gozo poder compartir con ustedes esta elección de la verdad que no ha sido fácil, pero con ayuda de Dios hemos llegado, ¿verdad?, a hacerlo. Dios quiere que nosotros nos preparemos, porque estamos a estar en el tiempo del fin y donde necesitamos empaparnos, como decías, ¿verdad?, de la palabra de Dios y el conocimiento de cómo Dios quiere que nosotros podamos enfrentar todas las situaciones de la vida y cómo podemos salir si confiamos en Él. Así es, y no solamente por el asunto del fin, porque la verdad es que el libro de Salmos trata problemas cotidianos, como individuos tenemos, y precisamente vamos a hablar de uno en especial en esta elección. Así que le animamos a que estén pendientes y sobre todo que usted tome su cartilla o tome su Biblia y también lea el libro de los Salmos. Así es. Gracias por apoyarnos, sigan suscribiéndose y sigan también comentando ahí en el chat de YouTube. Vamos a iniciar y quiero estar en el para que podamos orar. Oramos. Querido Dios y Padre amado, Señor, te agradecemos de manera especial, Señor, y por la vida que nos ha dado. Gracias porque hemos llegado a una lección más, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, Dios, ha estado amonestando nuestras vidas, nuestros corazones. Permita, oh Dios, que estas lecciones sean de beneficio para nuestras vidas, que nos ayuden a crecer espiritualmente y sobre todo, oh Dios, que podamos nosotros confiar y depender, Señor, de ti. Padre, bendice este Ministerio de Escuela Sabática Facil, bendice a mi hermano César, su familia, bendice mi amigo Dios, bendice la iglesia y también te pido, Dios, que bendigas a cada persona que ha sido parte de este Ministerio. A todos los oyentes, oh Dios, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. César, llegamos a la lección número 5 para el sábado 3 de febrero de este año 2024. Así es. ¿Tiene como título? ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Amén. Voy a leer el texto para memorizar y es una pregunta. Dice la pregunta, ¿Cómo habíamos de cantar la canción del Señor en tierra extraña? Salmo 137.4. César, si nosotros leemos el contexto de este Salmo 137, nos daremos cuenta de que el pueblo de Israel está siendo cautivo por el pueblo de Babilonia, ¿verdad? Por el dominio de Babilonia. Y entonces, durante, cuando ellos están allí, los opresores comienzan a burlarse y les dicen, oye, cántenme sus cantos de alegría, cántenme sus cantos que ustedes cantan allí, va, burlándose porque en la situación en la que ellos están, César, es una situación no muy grata, ¿verdad? Porque están siendo cautivos. Es una situación en la que cantar es difícil. Sí, porque están pasando un momento de opresión, de cautiverio, y entonces, y me llama la atención, César, porque si nosotros leemos el capítulo completo, yo lo estuve leyendo, y pude ver, César, de que cuando los que estaban llevando los cautivos les pedían que cantar, era de una forma burlesca. Y a veces nosotros podemos pensar, ¿será que Dios nos ha dejado solos? ¿Será que Dios no está con nosotros? ¿Será que Dios prefiere que los opresores se burlen de lo que nosotros hemos creído o en quién hemos creído? Y eso es lo que vamos a ver durante estas semanas, César. Sí, a veces pasan cosas que para nosotros es, este, como se le llaman, injustas, ¿verdad? Sin embargo, pues, para eso estamos estudiando el Libro de los Salmos, para encontrar alguna respuesta a estas situaciones que nos ayuden a seguir adelante y a crecer en nuestra fe. Así es. Ok, dice ahí el comentario del día sábado. No necesitamos adentrarnos en el Libro de Salmos para descubrir que los Salmos se expresan en un mundo imperfecto, lleno de pecado, maldad, sufrimiento y muerte. La creación estable y dirigida por el Señor soberano y su ley es justa, se ven constantemente amenazadas por el mal. A medida que el pecado corrompe el mundo, cada vez más, la tierra se ha convertido en una tierra extraña para el pueblo de Dios. Y es que, en realidad, el planeta plantea un problema al salmista. ¿Verdad? ¿Cómo vivir una vida de fe en una tierra extraña? Ahora, recordemos, César, que la tierra, cuando entró el pecado, para Dios se vuelve extraña. Podemos verlo en ese punto de vista. Porque el pecado es ¿qué cosa? Una separación entre Dios y su pueblo. Ahora, nosotros tenemos que tener en mente que poder cantar en una tierra extraña o en una situación difícil no es tan fácil. Pero Dios nos dará a nosotros la fuerza, nos dará la bendición también de poder, en medio de esa situación difícil, poder cantar. Ahorita que estabas hablando de eso, me acordé de Pablo y Silas. Y Silas, ¿te acuerdas? Ahorita que fueron azotados en el libro de Hechos, ¿verdad? Esa historia. Ellos estaban cantando, en el capítulo 16, ¿verdad? Sí. De Hechos, ellos estaban cantando después de haber sido golpeados y heridos. Bueno, yo no me imagino que después de una paliada me haya quedado con ganas de cantar. Sin embargo, ese gozo, ese gozo que va más allá, esa comprensión, que va más allá de lo que podamos nosotros contemplar con nuestra vista y lo que sostuvo a estos varones para saber que todo tiene un propósito en esta tierra y que, como decíamos la semana pasada, él tiene control, a pesar de que pareciera totalmente lo contrario. Sí. Fíjate lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 307. Dice de la siguiente manera, es grande la misericordiosa bondad con que el Señor nos trata. Nunca dejará ni olvidará a los que confían en Él. Si pensáramos y habláramos menos de nuestra prueba y más de la misericordia y la bondad de Dios, no sobrepondríamos a una buena parte de nuestra tristeza y perplejidad. Hermanos míos, que pensáis que estáis entrando en la senda tenebrosa y que tal como los cautivos de Babilonia debéis colgar vuestras arpas sobre los sauces, convirtamos la prueba en un canto de gozo. Podéis decir, cómo puedo cantar con una perspectiva tan oscura delante de mí, con esta carga de aflicción y dolor sobre mi alma. Pero no nos ha privado las aflicciones terrenales del amigo todopoderoso que tenemos en Jesús. La vida eterna de nuestro Salvador nos proporciona un motivo constante de gratitud y alabanza. Es lo que tú decías. ¿Qué motivaba a Pablo y a Sina para cantar? En un momento donde tú mismo mencionaste que fueron azotados, fueron golpeados y ahora ellos en vez de poder decir cosas en contra de Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta que ellos también alaban el nombre de Dios. Recuerda que ellos pudieron haber dicho, bueno, imagínate, dimos la vida, estamos dando todo por el Señor y esta es la recompensa de ese Dios de amor, algo como contrario. Sin embargo, ellos entendían y los salmistas relatan que estamos en una tierra extraña prácticamente para nosotros y que, bueno, hay que reconocer todo este asunto en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal y que todos estamos involucrados. Así es. La verdad es que debemos de padecer cosas. El mismo Pablo dijo, el que quiera vivir vivamente padecerá persecución y eso es una regla para todos. No, y también dijo en Hechos 14-22 que sin tribulación no podrás entrar al Reino de los Cielos. Entonces, un requisito para entrar al Reino de los Cielos. Yo quiero preguntarte, ¿tú quieres entrar al Reino de los Cielos? Pues tendrás que pasar por tribulación, ¿verdad? Por problemas difíciles. Porque como dijimos la semana pasada, cuando una prueba viene y viene otra y viene otra, tu fe César va como subiendo de nivel, ¿verdad? Se va fortaleciendo. Precisamente estaba pensando que la prueba no solamente es porque el Señor quiere, sino porque nosotros la necesitamos para ser mejores cada día y para poder ayudar a lo que viene también detrás de nosotros. Así es. Y ayudar a lo que viene también detrás de nosotros. Así es. Así es. Así que bueno. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Así es. Pasaremos al día domingo 28 de enero de 2024. Dice el subtítulo, los días del mal. Y nos manda a Salmo 74, 18 al 22, Salmo 79, 5 al 3, 5 al, perdón, Salmo 79, 5 al 13. Y hace una pregunta, ¿qué está en juego aquí? O sea, ¿qué está en juego en estos dos capítulos de Salmo? César, cuando nosotros leemos estos Salmos, nos vamos a dar cuenta que una de las cosas que está en juego es el carácter de Dios, principalmente. Porque a veces pensamos de que Dios está gobernando, pero pareciera como que el mal tiene más poder sobre el mundo que Dios. Pareciera así, ¿verdad? Sí, y es que si usted se pone a contemplar las situaciones del mundo, como decíamos la semana pasada, pareciera que ese Dios de amor, ese Dios que habla la Biblia, que está pendiente de nosotros, ese Dios que nos conoce, como dijimos anteriormente, como que de pronto se olvidaron. Ah, sí. Y nos deja abandonados. Y entonces el salmista comienza a como a quejarse. Dice el Salmo 79, del 5 al 13. Dice, ¿hasta cuándo Jehová estará jairado para siempre? Arderá como fuego tu celo. Dice, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Porque has consumido a Jacob y su morada en azorlado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto a tu misericordia y a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Dios, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre y líbranos y perdonas nuestros pecados por amor de tu nombre. Y yo digo, recuerda que nosotros salimos y decía que Dios es grande, que Dios es grande, que Dios escucha, que no sé qué. Y ahora dice, Señor, y ahí estamos pasando mal, ¿qué pasó? Así es. Y hace una pregunta aquí en el versículo 10, me llamo la atención, dice, porque dirá a la gente, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria, dice, sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. César, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Nosotros tenemos que entender que el pecado vino a dañar lo bonito, la felicidad, lo abonioso que el Señor había creado. Y entonces, ahora Dios, como responsable de nuestra existencia, no responsable de nuestros pecados, viene y da una solución al pecado. Ahora, el hecho de que nosotros aceptemos a Cristo, no quiere decir que estamos libres de sufrimiento, del dolor y es más, de la muerte. Tenemos que pasar por todas esas cosas. Hace poco hablaba con una señora que estaba pasando por una situación difícil con su mamá y yo le pregunto, y bueno, ella me comentaba y decía, pero ¿por qué el Señor permite que su hija, que ha servido tanto, ahora esté sufriendo? Yo no entiendo, me decía ese Dios. Hay que entender esta situación porque no solamente se trata de Dios. Como he dicho, estamos en un conflicto cósmico y es un conflicto a la vez legal. Dios tiene que actuar, pero tiene que dejar que actúe el otro para que se manifieste. Estamos como en un tribunal, ¿no? Uno puede decir su parte y también tiene que defenderse el otro. Aquí en el comentario del día domingo dice, el salmita trata de comprender el gran conflicto entre Dios y los poderes del mal y señala la insondable paciencia de Dios, así como sus infinitas sabidurías y poderes. El problema del mal en el Salmos es principalmente teológico. Inevitablemente se refiere a cuestiones sobre Dios. Así, la destrucción de Jerusalén y del templo se considera principalmente un escándalo divino porque les dio a los paganos la oportunidad de enfermar contra Dios y la herencia de Dios que es el pueblo de Israel. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿Dios por qué entonces permite? Si ya saben que es un pandido, ya saben que están en contra de él porque Dios no permite tanto. Lo que pasa es que Dios, como decía ahí, es paciente. Y él quiere que no nos perdamos, él quiere que procedamos al arrepentimiento, como dice el apóstol Pedro. Y fíjate lo que dice aquí, indudablemente el salmita reconoce que los pecados del pueblo corrompieron la relación de pacto entre el pueblo de Dios y Dios mío. Y trajeron sobre el pueblo todas las consecuencias, como dice Salmo 79, 8 y 9. Es decir, el pecado que vino a dañar la tierra, que vino a dañar la relación entre Dios y su pueblo, ahora las consecuencias del pecado tenemos que enfrentarlas, tenemos que vivirla. Dios nos ha perdonado los pecados que hemos cometido, pero esos pecados traen consecuencias. Y me llama la atención cuando David, ¿te acuerdas? David cometió muchos pecados. Dios los perdonó. Pero ¿qué le dijo el profeta? No descansará la espada en tu casa. ¿Verdad? Y David pasó por muchas cosas. Un hijo se le reveló, el otro abusó de su hermana, el otro mató a su hermana. Y la pensión que era una cosa que podríamos pensar, pero David sí, si a mí era conforme al corazón de Jehová. Sí, y no es que Dios lo mandó. Sino que eran las consecuencias. La consecuencia natural de los actos. De los actos, correcto. Dice acá, no obstante, en la parte siguiente, más importante que la restauración de la riqueza de Israel es la defensa del carácter de Dios en el mundo. O sea, en este asunto no solamente está un bófito cualquiera. Recuerden que el enemigo quiere o ha desfigurado el carácter de Dios. Y para eso vino Jesús. ¿Verdad? Para encontrarnos realmente cómo es Él. Dice acá en la parte de abajo muy importante. Al igual que hoy, el mismo principio existía en aquel entonces. Dice, nuestros pecados, nuestras recaídas, nuestras maldades pueden desprestigiarnos. No solo a nosotros, sino también, lo que es peor, al Dios cuyo nombre profesamos. Nuestras malas acciones erróneas suelen tener efectos espirituales perjudiciales también para nuestros testimonios y nuestra misión. ¿Cuántas personas se han alejado de nuestra fe por las acciones de quienes profesan el nombre de Cristo? Así es. A veces muchas personas se han alejado de la iglesia, pero nosotros tenemos que aprender, César, algo importante. Mira, nosotros tenemos que dejarnos ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito del Espíritu de Dios en la tierra? Bueno, convencernos. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Pero también, César, de que nosotros podamos reproducir el carácter de Dios ante la gente, ante las naciones. De que podamos nosotros reflejar que hemos estado con Jesús. Ahora, la pregunta aquí, ¿qué dice el juego aquí? Indudablemente, es el carácter de Dios. Muchas personas, como tú decías la señora, ¿por qué es posible que Dios, siendo un Dios de amor, permita que su hija vaya al descanso? Una de las cosas es que cuando una persona que está en Cristo va al descanso, no es para toda la vida o por la eternidad, sino que solamente es por un corto tiempo, que va a estar ahí en un sueño, ¿verdad? Y cuando Cristo venga, esa persona va a levantarse. Esa es la promesa. Así es, recuerden siempre que en Cristo dijo el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Así que, en estos casos, una bendición a veces es la muerte cuando miramos que la persona sube mucho. A veces, hasta nosotros mismos pensamos y decimos, Señor, mejor mandarlo a descansar porque está sufriendo. Así que, hemos de ver el asunto, lo que estemos pasando en el marco del gran conflicto, ¿verdad? Sí. No solamente se trata de Dios. Fíjate lo que dice Elena de Guay, en el Deseado de Toda la Gente, página 625. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de Jesús. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Que nosotros podamos reproducir el carácter de Cristo, César. De alguna manera Dios está apontando por nosotros. Así es, por decirlo así. El Señor confía en que nosotros vamos a reproducir su carácter. Pero, ¿cómo tenemos que hacerlo, César? Bueno, tener una relación constante con Él. Así es. Así que, bueno, los días del mal tienen su tiempo, como dicen, tienen su día, porque tienen que manifestarse. Pero, sin embargo, aunque pareciera que ellos están por vencer, recuerden que la Biblia ya nos dijo que Dios va a sobrellevar todo esto, va a salir triunfante. Y también todos los que confiemos en que en verdad vamos a llegar a la Biblia ya afuera. Así es. Vamos a pasar el día lunes 29 de enero a las puertas de la muerte. Oye, eso está como que ya estás en un estado, César, como dicen, ya a punto, ¿verdad?, de expirar. Me gusta porque nosotros no podemos pensar en la muerte como el final, César. El final de todo. Es un descanso. Es un recreo, como decimos en la escuela. Dice el Salmo 41, versículo 1 al 4, César, dice de la siguiente manera, Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día mal lo liberará a Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Buñirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Qué bonita oración esa, César, donde tú confías en Dios y al mismo tiempo reconoces a Dios como tu salvador personal. Ahora, pero esto no nos incluye a nosotros, como decíamos, de padecer alguna enfermedad, alguna dolencia. Porque el Salmo 88, él le está diciendo esto, y dice el salmista, Porque mi alma está hastiada de males y mi vida está cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados. Hay espadas que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados por tu mano. Y él se sigue quejando de la vida, ¿no? Y que, bueno, todo lo lleva a un desenlace fatal. Así es. Y dice el Salmo 102, versículo 35, Porque mis días han consumido como humo, y mis huesos, cuantizón, están quemados. Mi corazón es temido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mis panas. Por la voz de mis temidos, mis huesos se han pegado a mi carne. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Él debilitó mi fuerza en el camino. Acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. ¿Cómo el salmista César describe su situación? Imagínate, como hierba seca. ¿Cómo será que los huesos estén pegados a la piel? Imagínate esa situación. Yo imagino que cuando la hierba seca es porque ya siente que ya se va. Estamos para allá que para acá, como decimos nosotros. Mira lo que dice el comentario. Estas oraciones para salvarse de la enfermedad y la muerte demuestran que los hijos de Dios no están exceptos de los sufrimientos de este mundo. Es lo que estamos hablando. Los salmos revelan las terribles aflicciones del salmista. Está sin fuerza, marchitándose como la hierba, sin poder comer, apartado con los muertos, yace como los muertos en la tumba. Es repulsivo para sus amigos, está sufriendo y desesperado. Sus huesos se le pegan a la piel. Imagínate clase, descripción de lo que está pasando. Y aún así, el salmista reconoce a Dios como su salvador. O sea, sería que nosotros no estamos en una burbuja. Bueno, eso es que, como te decía, estamos en un conflicto y que el mal tiene que manifestar su poder para que se haya puesto, ¿no?, ante el universo. Porque recuerda que lo que tengo yo acá, el carácter de Dios, el carácter fue manchado por el enemigo. Y bueno, y muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué pasan tantas cosas? Y nos fijamos ante Dios. Ahora, esa pregunta que acabas de hacer, ¿por qué pasan tantas cosas? Es una pregunta muy común y mucha gente se lo hace. Pero aquí, fíjate lo que dice. Muchos salmos presumen que el Señor ha permitido las dificultades a causa de la desobediencia de Israel. Dice, el salmista reconoce que el pecado puede acarrear enfermedad. Entonces, tú decías, ¿por qué el Señor permite tantas cosas? El Señor no es que las permita, sino que el pecado que mora en nosotros es el que trae esas cosas. Nosotros tenemos que aprender, o mejor dicho, tenemos que adaptarnos a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Recordemos que lo malo es el pecado. Y lo bueno es que nosotros tenemos que vivir una vida de agrado al Señor. Y el Señor, César, cuando nosotros estemos en esa posición de querer agarrar al Señor, el Señor nos va a guardar. Y hay situaciones, y hay hermanos que no han llegado a estas situaciones tan terribles, por llamarlo así. Mira lo que dice aquí en la parte del medio de la lección. En Salmo 88, fíjate que, aún cuando se expresan las quejas más atrevidas, el lamento es claramente un acto de fe. Pues si el Señor, en su soberanía, permite los problemas, podría también restaurar la debida entera de su hijo. Así es. Y sigue diciendo, En el umbral de la tumba, el salmista recuerda los prodigios, la bondad y la fidelidad, y la justicia de Dios, según el Salmo 88, del 10 al 12. Aunque sufre, él no niega que el amor de Dios, no niega, perdón, el amor de Dios, y sabe que Dios es su única salvación. Estas apelaciones muestran que el salmista no solo conoce el sufrimiento, sino que también tiene un conocimiento íntimo de la gracia de Dios, y de que de ambas cosas no necesariamente son mutuamente excluyentes. Así es. Nosotros tenemos que aprender algo. En esta semana, tenemos que aprender que el sufrimiento va a estar, César, va a estar esperándonos. El sufrimiento nosotros no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar concentrarnos en el sufrimiento. Eso lo podemos evitar, porque si nosotros nos concentramos en el que puede aliviar nuestro sufrimiento, entonces el sufrimiento no va a tener tanto poder sobre nosotros, por llamarlo así. Me recuerda el pasaje cuando Jacob dice que es lo que era el viejo aunque lo matara. Ajá, correcto. Interesante. Jacob conocía realmente a Dios, y él sabía que Dios tenía el control de todo, y que su vida estaba en sus manos. Y eso es lo que nos falta a nosotros, tal vez conocer mejor a Dios para poder sobrellevar cada situación. En el último comentario del día lunes dice, en resumen, tanto el hecho de que Dios permite el sufrimiento como su liberación son demostraciones de su soberanía suprema. Saber que Dios tiene el control inspira esperanza. Cuando leemos el Salmo 88, a la luz del sufrimiento de Cristo, nos sobrecoge en la profundidad de su amor, porque estuvo dispuesto a atravesar las puertas de la muerte por el bien de la humanidad. ¿Qué más pruebas de amor podemos nosotros esperar? Si dio su vida por nosotros, ¿qué no nos puede dar? Dice el apóstol. Ahora, una de las cosas que me gusta siempre mencionar, César, es que el Señor no te va a pedir algo que Él no haya hecho. El Señor te pide que abandones todo eso que el mundo te ofrece y que puedas seguir a Él, aunque tú veas, y lo vamos a ver más adelante, aunque tú veas que tu vida quizás no es prosperada porque estás con Dios, pero la prosperidad no se basa en las riquezas de este mundo, sino en la presencia de Jesucristo en tu vida. Mira lo que dice el discurso maestro de Jesucristo, páginas 14 y 15. Dice de la siguiente manera. Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y toquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta penoso. Y es duro ser oprimido contra la muela del emperil, pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo, celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil, únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. Amén. Qué linda esta cita, me gusta también, yo es calofrío, ¿sabes por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos piedras preciosas para su palacio. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar por esa prueba, y esa prueba que dice aquí es para eliminar de nuestro carácter la impureza y la toquedad. Es lo que hablábamos de corta en la lección de los crisoles. Ajá, sí. Y el metal se funde de tal manera que toda la impureza que tenga pueda salir y pueda quedar más puro. ¿Y cuándo es que ya está listo el oro para ser sacado? Hasta que refleja la cara, la cara o la imagen del que está ahí, del que está haciendo el trabajo. Entonces, nosotros tenemos que aprender que las pruebas de la vida no pueden a nosotros alejarnos de Dios, al contrario, deben acercarnos. Y una promesa que aparece en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4, dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, esto me recuerda la historia de Juan capítulo 11, cuando Lázaro sufrió, y también murió. Y Jesús, aparentemente, no se dio cuenta de eso. Sin embargo, si ustedes leen el capítulo, Dios estaba al tanto de todo. Y la hermana Juaya, hablando en el deseado de toda la gente, dice que, aunque Jesús no estaba ahí, su misericordia y gracia sostenían a las personas, tanto a Lázaro como a su familia, en esa situación. Y luego, pues, Dios llegó y resucitó a Lázaro, y le mostró, le mostró más de una manera el poder, ¿no?, que existían y escapaz de restaurar un muerto ya podrido de cuatro días. Y entonces, todo este panorama, toda esta situación, permitió que la fe de ellos creciera. Dios no solamente permite las cosas porque se les antojó. Si Él las permite, es porque algo bueno tienen que sacar de nosotros. Y bueno, y el cito ya nos recuerda que Dios estaba contestando la oración de María, la oración de Marta, la de los mismos discípulos, la de los israelitas que estaban ahí. O sea, todo ese cuadro, Dios lo está moviendo completo con tal de responderle a todas estas personas, no solamente a mí. Sí. A veces el sufrimiento no solamente para mí. Puede ser para mi hermano, para mi hijo, para la familia, ¿verdad? Alguna cosa quiere Dios sacar de todo esto. Y es importante que nosotros podamos reconocer la soberanía de Dios. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, familia, esto es importante. A veces decimos que se haga lo que Dios quiera. Es un dicho... Tendiente al labio. Sí. Que se haga lo que Dios quiera. Y cuando se hace lo que no esperaba, ya dice Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no está conmigo. No me sabe a quejarte y a lamentar. Pero cuando nosotros tenemos que decir que se haga la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo como cuando Jesús estuvo en el exenamín. Padre, si es posible, quita o pasa de ti esta copa. Y yo te digo, ¿podría el Señor quitarle la copa? Claro que sí. ¿Pero qué digo eso? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces eso es importante, familia. Reconozcamos y aceptemos la soberanía de Dios. Vamos a pasar el día martes 30 de enero. ¿Dónde está Dios? Se ha preguntado, nos han dicho Ariadne, ¿verdad? Sí. Esa es una buena pregunta. Bueno, y el salmista también se la pregunta. El Salmo 42. Es interesante. Versículo 1 al 3, lo voy a leer. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El Salmo 69, que también nos cita ahí, dice, Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de agua y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a Dios. Y Dios pareciera que no está. Y fíjate, los enemigos de David le dirigen el vituperio más amargo, cuando afirman que el Dios en quien él confía, pareciera que no se preocupa por David en lo absoluto. ¿Verdad? ¿Y cómo es verdad? ¿Cómo nosotros podemos reflejar? A veces la gente dice, pero, ¿qué te está pasando? Y tú no eres un siervo del Señor, pero ¿por qué estás pasando por esta situación? ¿Verdad? Recuerden cuando Jod, ¿qué le decían los amigos a Juan? ¿Recuerda que le decían? Es que tú tienes algo escondido ahí. Tienes un pecado ahí. Un rollo tienes ahí. Tienes que decirlo. Un rollo en el Señor. Sí. Fíjate lo que dice el Salmo 61, 63. Uno dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y ánida donde no hay aguas. ¿Cómo compara David César el anhelo de la presencia de Dios? ¿Qué pasa cuando no hay agua? ¿Cómo te sientes? Sientes una desesperación, ¿verdad? Por tomar agua. Y David así compara a Dios. Dice ahí el comentario. No solo los sufrimientos personales y comunitarios perturban al salmista, sino también, e incluso más, la aparente falta de atención de Dios a las penurias. Pero ¿nota que dice la aparente? La aparente. La ausencia de Dios se siente como una sed intensa. En tierra seca. Así es. Es como cuando se ve el agua. Tú no tomas agua. Pero si se ve el agua, sientes que todo está en la otra. Tienes una sed que tiene que acabarlo que no tenés. El cielo. Es un poco psicológico. Pero él habla del desierto. Dice el siguiente párrafo. La mención del desierto enfatiza la sensación de aislamiento de Dios. Él habla de un pájaro solitario en el tejado, que está fuera de su nido, en lugar, en que su lugar de descanso se siente desprotegido. Estas imágenes describen una situación opresiva, de la que no se puede escapar salvo mediante la intervención divina. Pero es interesante porque, mira, él habla del Salmo 42, y el mismo Salmo 42, David se responde. Porque en el Salmo 42, él dice, ¿por qué te abates, alma mía? En el 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué tú te turba dentro de mí? Y él mismo se contesta, espera y va, porque aún he de alabarle, salvación mía, y Dios mío. Y qué interesante es que nosotros podamos, César, en medio de esta situación, sentir a veces que Dios no está con nosotros. ¿Dónde está Dios? Y nosotros hemos estado en esta situación. Yo he tenido una experiencia grande con Dios, y yo me he visto, porque, César, nosotros hemos sido testigos, ¿verdad?, de cómo Dios ha levantado a muchas personas, en estado inerte, podemos decir, vegetal, Dios nos ha levantado. Y cuando llega la prueba, nuestras vidas, pensando y decimos, Señor, pero, pero, ¿qué pasa? ¿Verdad? Nos sentimos como, como, como que no queremos creer lo que estamos pasando. Yo recuerdo dos situaciones grandes en mi vida, la de mi hermana y la de mi mamá, pues que ustedes la conocen, y yo digo yo, y yo clamando en el Señor, y en medio de ese clamor, aunque uno siente que Dios no está, y usted responde por su misericordia, ¿verdad? Es una sensación la que tenemos, porque Dios siempre permanece ahí, y el salmista nos llama a que sigamos clamando, porque Dios está en el mismo lugar. Dios no se ha ensordecido, ni se ha cortado la mano para salvar, dice Isaías. Entonces, mira lo que dice ahí el comentario, hablando de los salmos 10, 12, 21, también. Ok, 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 lo que nos dice el salmo 10, capítulo 12, es interesante, porque nos insta a seguir clamando, a pesar de que a Dios aparentemente no nos escucha, porque miras, a mí me ha pasado, yo hago mi devocional en la mañana, a veces tengo la sensación, y me gusta, estoy hablando con Dios, y siento como que hay una interacción, pero de pronto, otro día voy, y siento como que estoy solo, y digo, Señor, ¿será que ahora no está conmigo? ¿O será que hay un pecado, oye, todo raro, y que no me está permitiendo tener esa comunión contigo? Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios siempre está pendiente de nosotros, y por lo tanto, el salmista dice, pues sigue clamando, porque Dios sigue luchando. Dice ahí el comentario en la parte de abajo, es notable que los salmistas decían no callar ante el silencio de Dios, los salmistas creen, creen, perdón, inquebrantablemente en la oración, porque la oración se dirige a Dios vivo y misericordioso, Dios sigue estando ahí, aun cuando parece ausente, continúa siendo el mismo Dios que los escuchó en el pasado, y por eso confían en que los escucha ahora. ¿Qué momento más consolador podemos llamar para el salmista? Fíjate que el salmo 10, 12, dice, levántate, Dios, alza tu mano, no te olvides de los hombres. Y me llama la atención, César, porque el silencio de Dios, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Cuando nosotros clavamos a Dios y sentimos que no hay respuesta. Mira lo que dice aquí, en la parte de abajo. Las vocaciones del silencio de Dios hacen que los salmistas se autoexaminen y busquen a Dios, pero con confesión y petición de humil, saben que Dios no callará para siempre. Los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar independientemente de la circunstancia de la vida. Estás pasando por un problema, estás pasando por una situación difícil, no importa, es el momento de acercarte a Dios y mantener tu relación con Dios. Y no quedarse callados, pues si Dios nos ha contestado en el pasado, nos va a contestar ahora. Nos va a contestar ahora, simplemente tenemos que seguir. ¿Recuerdas el asunto de la viuda? Jesús dijo una parábola. Sí, en Lucas 18. Para que nos dejemos de orar, dice que la viuda iba antes del juez, el juez no le respondía, iba y la señora no dejó de ir, y lo astió. Hasta que el hombre le dijo, vení, pues ya te voy a resolver, porque ya no te aguanto. No es Dios así, ¿verdad? Lo que Dios quiere es que nosotros sigamos insistiendo. Si Dios ya nos escuchó, hemos tenido la experiencia con Dios, pues Dios todavía no está solto. Gracias a Dios la edad no le pasa así, ¿verdad? Así que podemos seguir clamando que el Señor en su momento, como decíamos en la lección anterior, nos va a contestar y de la mejor manera. Así. Fíjate lo que dice para cerrar este día, hijos e hijas de Dios, página 201. Dice así, Dios es la fuente eterna y creada de todos bienes. Todos los que confíen descubrirán que efectivamente lo es. A todos los que les sirven, considerándonos su Padre Celestial, les da seguridad de que cumplirán sus promesas. Su gozo estará en el corazón de ellos y será cumplido. Es nuestro privilegio abrir el corazón y permitir que los rayos de la presencia de Cristo entren en él. Hermano mío, hermana mía, da el rostro a la luz. Ponemos en contacto verdadero y personal con Cristo para que podáis ejercer una influencia elevadora y vivificadora. Que vuestra fe sea fuerte, pura y firme. Que la gratitud a Dios nos llene, aunque llene nuestro corazón. Cuando le vayáis en la mañana, arrodillados junto a vuestro lecho, y pedir a Dios que os fortalezca para cumplir los deberes del día y hacer frente a las tentaciones. Pedirle que os ayude a poner en vuestra obra a la dulzura del carácter de Cristo. Pedirle que os ayude a pronunciar palabras que inspire esperanza y ánimo a los que os rodean y que os acerquen al salvador. Clase, consejo que nos da este escritor de César. Nosotros no podemos hacer nada, y eso tiene que estar claro naturalmente. Nosotros no podemos hacer nada separado de Cristo. necesitamos esa relación, y que sea una relación, César, sincera, y que sea firme también, hermano. Bueno, el mismo Señor lo dijo, que si fuera de nada podemos hacerse en un libro de Juan, capítulo 15. Así que, hermanos, continuando con la lección, y tiene relación el día de miércoles, ¿31 de enero? La pregunta es, ha fallado para siempre su promesa, y está basada en el Salmo 77. Y es todo el Salmo 77, ¿verdad? Qué maravilloso. Hace una pregunta, el Salmo 77 dice, ¿qué experiencia está viviendo el autor aquí? Yo le puse ahí, César, ahora el autor está pasando por estado de sánimo espiritual al recordar cómo ha sido, o cómo ha servido a Dios, y cómo Él sufre en medio de ese servicio que le ofrece a Dios. Es lo que hemos estado diciendo, que uno va a hacer lo mejor, y aparentemente está abandonado. Y Él hace una pregunta en el versículo 8, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios al tener misericordia, desde el versículo 9, ha encerrado con ira sus piedades. Dije, versículo 10, enfermedad mía, se traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus actos. Él mismo se contesta al ver la situación difícil, dice, pues no, pues sí, pues sí, el que estamos adorando es el mismo Dios que acto en el antiguo, que me escuchó anteriormente, pues eso me va a ayudar más bien a seguir esperando en el Señor. Fíjate cómo dice el comentario, Salmo 77 comienza con una súplica de ayuda a Dios, llena de lamentos y dolorosos recuerdos del pasado. Todo el ser versandista se dirige con luto a Dios, se niega a dejarse consolar por cualquier alivio que no provenga de Dios. No obstante, recordar a Dios parece intensificar su alivio. Me acordaba de Dios y gemía, decía, en el versículo 3, la palabra hebrea, amar, gemir, a menudo representa el rugido de las aguas emparecidas, como dice Salmo 46.3. De nuevo modo, todo el ser del salmista se encuentra en un estado de intensa inquietud. César, cuando nosotros estemos en una situación difícil, tenemos que hacer como el salmista, recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, ¿verdad? Porque eso nos va a que, nos va a consolar primero, y nos va a fortalecer, porque cuando tú recuerdas lo que Dios hizo por ti, en una ocasión difícil, entonces tú dices, bueno, Señor, perdóname por estar dudando de tu poder, ¿verdad? Y comienzas a agarrar confianza, Señor, ahora sí, tú tienes el control, ¿verdad? Y, bueno, y el salmista se pregunta, ¿ha cambiado eso? Y si Dios cambió, ¿por qué esperanza tenemos nosotros? Estaríamos perdidos. Así es. Pero recuerden que Dios está empeñado, aún más que nosotros, en encerrarnos. Él es el principal protagonista de este plan de salvación. Así es. Así que, si hizo lo peor que era alguien a esta tierra, a humillarse y a sufrir por nosotros, ¿por qué no nos va a acompañar hoy en día? Así es. Dice aquí, el marcado contraste entre los actos salvíficos de Dios en el pasado y su aparente ausencia en el presente, hace que el salmista se sienta abandonado por Dios. Si Dios ha cambiado, entonces el salmista no tiene esperanza, como tú decías, César. Ahora, mientras tanto, el salmista no puede dormir porque el Señor no lo deja dormir. Esto nos recuerda a otros personajes únicos cuyo insomnio fue utilizado providencialmente por Dios para prosperar su propósito, como Génesis 41. Uno hablando de José, ¿verdad? De José también hablando de Daniel en el Daniel 2, 1 y 3. La larga noche del soñio hace que el salmista considere los pasados actos de liberación del Señor, pero con nueva determinación. Es decir, a veces tú pasas pensando, Señor, ¿cómo hago? Y cuando tú comienzas a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida, Dios te da esperanza, Dios te da seguridad, y entonces tú cambias lo que estabas pensando, es desechado, porque una de las cosas que tenemos que entender es que los pensamientos negativos no son buenos, porque esos pensamientos nos van a separar de Dios. Ahora, me recuerda porque a veces nosotros tenemos noche de insomnio, o sea, ¿cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado que de repente me despierto, y como que ya fueron las 6 de la mañana y apenas media noche, y a veces me hago el duro porque no me quiero levantar y quiero más bien dormir, pero a veces hemos de pensar, ¿qué quiere Dios y por qué Dios nos permitió que nos despertáramos a esa hora? ¿Será que Dios quiere que oremos por alguien? Yo decímosle la pregunta, Señor, ¿habrá alguien sufriendo esta hora y tú quieres que interceda por esa persona? ¿o qué quieres que yo aprenda a esta hora? Y aprovechar ese momento, ¿no?, para conversar con el Señor. Dice acá en la parte de abajo del miércoles, la seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en implicaciones sobre su situación personal, sino en una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios, así como lo hizo Job. Se anima el salmista a esperar en el Señor con fe sabiendo que él es el mismo Dios que realizó los milagros en el pasado allá en Israel. El salmista también se da cuenta de que no se vieron huellas, dice el salmo 77, 19, reconociendo la guía de Dios, incluso en situaciones en las que su presencia no es obvia a los ojos humanos. El salmista reconoce que Dios se revela y se oculta simultáneamente y por eso ofrece alabanzas a las sendas misteriosas y soberanas de Dios. Me recuerda la vida de José. La vida de José fue una vida de penuria, hablando de los 17 a los 30 años. Porque usted lee en el libro de Génesis, le pasaron un montón de cosas. Sin embargo, aunque pareciera que Dios no estaba y lo había abandonado, dice la Biblia que Jehová estaba con José y lo prosperaba. Jehová estaba con José y nunca lo dejó. Y siempre dio su camino, hace el propósito que Dios mismo tenía para él. Y hablando nosotros acerca de cuando estamos en esa situación, César, vea lo que dice la escritora Helena Heruay en nuestra elevada vocación, página 12. Dice, ¿cuántas bendiciones perdemos? Porque pasamos por alto las bendiciones que recibimos diariamente. Mientras nos lamentamos por aquello que no tenemos, la flor que pedra en la oscuridad en los lugares humildes responde a todos los rayos de luz que puede obtener y extiende sus hojas. El pájaro enjaulado canta en su prisión en el puerto sin sol, como si estuviera en una morada soleada. Dios ama el corazón agradecido, que confía implícitamente en sus palabras de promesa, obteniendo consuelo, esperanza y más de ellas, y Él los revelará todavía mayores profundidades de su amor. Apropiémonos mediante una fe viva de las ricas promesas de Dios y seamos agradecidos desde la mañana hasta la noche. Amén. César, a veces nos olvidamos de las promesas del Señor. Nos olvidamos. Y una de las promesas que a mí me gusta, hay más de 3.500 promesas en la vida, pero la que a mí me gusta es la que aparece en el libro de Mateo 28.20. Dice Jesús, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús está contigo todos los días hasta el fin del mundo, eso significa, o sea, que no te va a faltar nada. ¿No es eso? Eso significa que Él te va a cuidar, Él te va a proteger, Él te va a guiar, Él te va a dar la sabiduría. Por eso es importante que nosotros conozcamos a Cristo. Acuerden que nosotros tenemos que decidir a propósito, por así decirlo, se nos escapa la palabra, el poder ser agradecido. Algo sencillo, mi hermano. Otra vez nos, nos, como le digo, nos frustramos por no tener alguna cosa material, que tal vez queremos, que se haya un teléfono, una moto, un carro, lo que sea, cualquier cosa. Sin embargo, cuando tú ves a personas luchando para tener un riñón, que tú tienes bueno los dos, para, luchando con todo el dinero que tiene, para poder conseguir un corazón, para seguir viviendo, eso no tiene precio, o sea, Dios te ha cuidado dentro de la salud, y eso vale una infinidad. Imagínate que la vez pasaba hablando con una muchacha, con Anielka, Anielka Montano allá en el viejo, y ella nos decía, a nosotros nos ponen una inyección que vale 200 mil. 200 mil cordos. 200 mil cordos, y eran varias para ese riñón, y Dios, ¿cuánto vale mi riñón entonces? ¿Cuánto vale mi riñón sano? Que Dios hasta ahora me lo concede. La vida misma, ¿cuánto podemos comprar nosotros con todo el dinero? ¿Cuánto tiempo más? El gallopito que podemos tener todavía en la casa, ¿no? La cuajadita con la crema y la tortilla. Así es. O sea, Dios nos ha bendecido tanto, la lluvia sigue cayendo, el sol sigue saliendo, la tierra sigue produciendo. Significa que, aunque no haya, digamos, una manifestación gloriosa, así tan grande del amor de Dios, esa vida que llevamos, nos refleja que Dios todavía nos ama y está pendiente de nosotros. Sí, es lo mismo que decía el escritor en el comienzo de la cita. ¿Cuántas bendiciones perdemos? Porque pasamos por alto las bendiciones que recibimos diariamente. Diario. Diario, cuando tú te despiertas en la mañana. César, fíjate cuando yo me despierto y miro a mi esposa, y miro a mi hija, y yo agradezco el sentado. Hemos amanecido. ¿Verdad? Hay personas que no amanecen. Oye, a veces, mira, uno hablando de esas cosas, uno a veces se queja, pero no sé si a ustedes le ha pasado que se escapa de la que su propia salida cuando estás comiendo y uno lucha por respirar y qué rico cuando le hagas respirar. Pero no te das cuenta del valor de eso hasta que te pasan esas situaciones. Cuántas cosas, ¿verdad? Te debemos por agradecer al Señor. Pero a veces nos enfrascamos en cosas pequeñas. Aprendamos como el salmista a ver más allá. Así es. Dediquémonos a conocer a Dios y que dependamos de Dios. Gracias. Bueno, pasamos al día jueves, primero de febrero, para que los juntos no sean tentados. Otro rollo. Dice Salmos 37, 1 y 8, Salmos 49, 5 al 7, Salmos 94, 3 al 7 y Salmos 125, 3. Dice, ¿a qué lucha se enfrenta el salmista? Yo aquí había puesto, César, él salió esta lucha por la prosperidad de los impíos y del no arrepentirse de sus pecados y la opresión que hacen hacia los hijos de Dios. Es un contraste, miren, y yo, yo antes pues pensaba también igual y encontramos esas personas que piensan igual. Uno que sirve a Dios, uno que trata de llevar las cosas bien, hacerlo todo legal, le cuesta conseguir una tontería que quiere hacer, su casita, qué sé yo, cualquier cosa en esta tierra. Viene una persona que no cree en Dios, que no le interesa, que no guarda la ley ni nada y esa persona rápidamente consigue todo y entonces como que dice, no es justo. Sí, yo me puse a pensar estudiando este capítulo, el proyector César, el proyector que compramos, ¿te acuerdas? Y yo le digo al señor, e incluso yo estaba ahí y le digo, señor, perdúrame que le diga esto, pero yo pienso como que este proyector se dañó, un proyector que costó más de 600 dólares y digo yo, como que los reales fueron conseguidos por debajera, como que fue un negocio ilícito que hice y compré el proyector, ¿me entiendes? Cuando lo compramos de buena fe, con dinero bien ganado, bien bendecido por Dios y se daña, tú dirás todo y mucho el proyector, ¿verdad? Se encendía, se apagaba y entonces al final tuvimos que deshacerlo y pero gracias a Dios pues una hermana de nuestra iglesia pues nos bendijo, ¿verdad? Con un proyector nuevo de Estados Unidos. A mí me ha pasado yo he pensado por lo menos en esas situaciones cuando tal vez vengo a la monte y digo y qué sé yo me pasa alguna situación y yo digo si tuviera un vehículo fuera mejor ya sea por el sol por el agua por lo que sea y entonces digo yo y de repente pasa uno ahí en un vehículo haciendo nada ni creen Dios anda de barrio yo que hoy para la iglesia me cuesta tanto es como injusto ¿verdad? así que eso es lo que le pasaba a David a mí miraba que la gente que no creía en Dios y que se burlaba incluso de Dios prosperaba más que los propios cristianos dice el comentario de la lección estos salvos lamentan la prosperidad cual es un impío y el desafío que este hecho plantea a los juntos los impíos no solo prosperan sino a veces además desprecian abiertamente ¿a quién? a Dios y oprimen a otros lo desconcertante es que mientras que la vara de la impiedad como dice el salvo 125.3 domina el mundo el centro de justicia parece fracasar entonces ¿por qué no rendirse y aceptar el mal como hace otro? yo quiero compartir con ustedes ese versículo de salvo 125.3 ustedes saben que ese salvo comienza diciendo en el versículo 1 los que confían en Dios son como el monte que no se mueve entonces comienza así pero el salvo el versículo 3 dice ¿por qué no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos? no sea que quien da los justos sus manos a la iniquidad ahora ¿cuál es la vara? es el cetro ¿verdad? el cetro es decir lo que está diciendo es que el cetro no va a dominar a los justos o sea tú decías ¿por qué Dios tiene a sus hijos y no los bendice con cosas materiales? a veces tenemos que entender a Dios porque imagínate si el Señor nos da todo lo que debemos hacer posiblemente podemos desviarlo ¿verdad? podemos desviar nuestra mirada de la que tenemos ahora buscando a Dios y como ya tenemos casa tenemos una cuenta bancaria y entonces decimos ¿para qué Dios? y comenzamos a andar viajando por todo el mundo y es lo contrario como diríamos al resto correcto y ya seríamos parte de las personas que están viviendo la vida loca de Ricky Martin entonces necesitamos nosotros estar conscientes de que Dios nos va a bendecir de acuerdo César a nuestra capacidad también porque tú sabes que Dios tiene hijos que están bien prosperados económicamente hablando ¿verdad? hay personas que tienen un nivel económico y están en la iglesia y están siempre allí pero hay personas que no porque quizás el corazón Dios conoce el corazón así es recuerden que Dios a todos nos ha dado dones y talentos a uno le dio uno a otro le dio dos y el otro le dio hasta cinco según nuestra capacidad así es entonces algunos pues tal vez no tenemos la capacidad para para manejar ese dinero y Dios ve que es mejor que estemos así como el apóstol Pablo el apóstol Pablo quería que Dios lo sanara completamente y Dios le dijo mejor guárate tu gracia así estamos bien y él pues dijo ahora pues yo me glorío en mis debilidades porque de esa manera honro al Señor si fíjate lo que dice aquí César el salmo 72 1 al 20 y 27 dice la pregunta que ayuda al salmista ah perdón el salmo 73 1 al 20 y 27 que ayuda al salmista a superar la crisis o sea de que manera Dios le ayuda al salmista para que pueda quitarse de la mente que los impíos están prosperados son muy bendecidos son muy bendecidos correcto pero a los que el salmista le está causando dolor César es ver que estas personas se van a perder o sea él está preocupado de que fulano anda en su camioneta a Prado por la ciudad de Chinandega viviendo la vida pero se está perdiendo de la vida eterna que Cristo vino a ofrecer ¿verdad? y mira lo que dice yo no voy a leer todo este salmo se los dejo de tarea pero yo quiero que leamos los versículos final dice el versículo 16 cuando pensé para saber eso fue duro trabajo para mí hasta que entrando a donde a el santuario de Dios comprendí el fin de ello ciertamente los han puesto en deslizaderos en asolamiento los para caer como han sido asolados como han sido asolados de repente perecieron se consumieron de terrores como sueño del que despierta así señor cuando despertares menospesará su apariencia cuando Dios le muestra al salmista el fin de estas personas el salmista como queda queda un poco tranquilo pero no queda digamos alegre porque al final se baja a perder sino que él queda como aquel pesado de ver que el final de ellos es triste y bueno y lo consuela también y le permite a él frenarse de la manera de pensar porque en el santuario nosotros encontramos todo encontramos esperanza ahorita que eso está intercediendo por nosotros así es encontramos consuelo porque Dios un día va a ponerle fin a todo esto ¿verdad? y todavía y nos da el día de reconocimiento de cómo va a terminar todo esto entonces el salmista se da cuenta de que el camino pero aparentemente de ellos no es realmente así tiene un fin de muerte y que no es nada inmediable para nosotros los cristianos y ahí donde se cumple lo que dice el proverbio hay caminos que a los hombres le parecen buenos correctos y al final es camino de muerte ¿verdad? así es o sea al final pues el salmista diría bueno él prospera pero no tengo nada de que envidiar porque ahí se va a perder mejor me aguanto un poquito aquí y sufro en el nombre del Señor pero me va a dar la vida en tierra amén así es fíjate lo que dice el versículo 27 porque aquí los que se alejan de ti perecerán tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte yo creo que ese es un llamado para todos los hombres es un llamado para ti que no están viendo un llamado para mí es un llamado para ti de que podamos hacer conciencia de que si nosotros nos apartamos de Dios vamos a morir vamos a ser destruidos ahora no estoy diciendo que si estoy con Dios no voy a morir claro voy a morir pero como dije al comienzo un sueño porque el Señor nos va a resucitar pero pensemos por un momento o reflexionemos que será nuestra vida al final sin Cristo pensemos en ello porque es importante ahora Cristo vino aquí para darnos la vida eterna que el tiene y la quiere compartir con nosotros y sería injusto que nosotros desechemos o despreciemos esa vida eterna que Cristo tiene para nosotros una vida eterna a cambio de unos cuantos años aquí no vale la pena no es un buen negocio además de la eternidad la salud y todo lo que Dios nos ofrece y la misma presencia suya de poder entender mejor la situación así que no vale la pena ¿verdad? si y fíjate lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1.17 hablando de lo que nosotros hemos hecho todos somos pecadores todos somos pecadores pero dice aquí y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación lo que Pedro está diciendo no importa lo que te hayas hecho Dios te va a juzgar yo quiero decirles algo hay gente que dice a mí el que me va a juzgar es Dios y es cierto pero a veces me pongo a pensar mi diente y no no sería mejor tratar de de podernos acercar a Dios para que cuando Él nos juzgue podamos hallarnos de parte de Él porque a veces tú puedes decir que me juzgué y yo pero es que eso lo dicen para que cuando te metan en su vida no le estés mostrando el camino que llevan ¿verdad? es importante eso familia reconozcamos a Dios el día viernes hay una situación interesante dice en la parte del tercer párrafo nosotros debemos seguir el mismo ejemplo ¿verdad? de unir todas vuestras facultades para mirar hacia arriba no hacia abajo vuestras dificultades entonces no desmayaréis por el camino pronto veré a Jesús detrás de la nube extendiendo sus manos para ayudarnos y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejarle que los guíen a medida que manifestéis confianza tendréis esperanza por fe en Jesús amén te recomiendo para el iglesia tomo 5 página 545 el apóstol Pablo dice que nos enfoquemos en las cosas de arriba si vamos para allá porque si nos ponemos en las cosas de abajo nos vamos a unir al igual que lo dice el apóstol Pedro sigue diciendo en el último párrafo en ocasiones en que Dios ha encubierto sus rostros no socavan la eficacia de la oración al contrario de estas ocasiones hacen que el salmista reflexione recuerden los pasados actos salvíficos de Dios y busquen a Dios con confesiones y peticiones humildes según el salmo 77 como lo miramos la fe se fortalece al entrar en conflicto con las dudas e influencias opositoras la experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que cualquier vaya por Dios que hermosa cinta es yo creo que durante toda esta semana tenemos que aprender que en las situaciones difíciles en las enfermedades en los problemas económicos cualquier situación que nosotros podamos sentir que es más grande que Dios debemos desecharla en el nombre de Jesús porque si nosotros nos enfocamos en la situación posiblemente y mejor dicho seguramente nos vamos a ir apartando del Señor entonces podemos cantar el salmo en tierra extraña claro que si podemos cantar si lo hizo Pablo y Silas que estaban azotados y estaban en lo más profundo de esa cárcel y Dios los liberó a través del cambio ellos podían ver más allá al igual que el salmista recordando que Dios tiene control sobre todas las cosas y que podía librarnos si quería como lo dijeron los tres hebreos allá en el libro de Daniel pero ellos habían comprendido de que la vida sus vidas estaban en las manos del Señor así que si hermanos podemos seguir cantando podemos cantar pero siempre y cuando veamos hacia arriba veamos la misericordia de Dios hay una canción una alabanza que dice no le digas a Dios cuán grande es tu problema más bien dile a tu problema cuán grande es tu Dios y así agradecer pues la verdad que deberíamos de confiar en nuestro Dios siempre bueno hemos llegado al final de este repaso lección 5 y gracias por estar con nosotros gracias por estar en sintonía estamos agradecidos con ustedes sigamos adelante enfoquémonos en prepararnos aquí en la tierra para encontrarnos con nuestro Señor Jesús así es hermano recuerden estudiar su Biblia esta semana la próxima lección estudiaremos la lección número 6 me levantaré como es esto como nos podemos levantar y siempre pues recuerden que aunque oculto el sol ahorita por las nubes que puedan haber de encima de nuestra cabeza el sol no deja de brilla así es Dios está por encima de cualquier situación que podamos vivir y bueno y aferrarnos a esa mano poderosa que nos habrá librado Dios ha prometido estar con nosotros ha prometido estar contigo y lo cumplirá porque Él no ha fallado ni una de sus promesas y no la fallará así que vamos a orar ¿no está César? para finalizar este repaso hermano agradecemos Señor porque en tu palabra podemos encontrar respuesta a cada situación Señor gracias porque no nos ha dejado a oscuras Señor a veces aunque la situación es tan grande y nuestras lágrimas no nos permiten ver eso no significa que no estás a nuestro lado gracias por llevarnos de la mano aún en la situación más difícil el mismo salvista decía que cuando anduviera en Valle de Sombras de Muerte no iba a tener ningún miedo porque tú estarías con Él confiamos en ello Señor no sabemos que nos depara esta vida pero confiamos Padre en que tú tienes el control absoluto de todo y que no permitirás nada a menos que sea tu voluntad y para nuestro beneficio bendícenos a todos a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la pantalla de programa y que también puedas darle la fortaleza Señor para que un día podamos contar estas historias pero bajo el árbol de la vida y con tu presencia muchas gracias en el nombre de Jesús Amén 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 gracias otra vez no se olviden de suscribirse al canal compartan este video para que sea de bendición a otras personas y gracias por estar aquí en Escuela Sabática fácil que Dios me le bendiga ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete y suscríbete